¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 siempre, todos los días así no nos hablemos pero todos los días oro por ellos por sus familias y por mis hermanos, mi familia que está aquí reunida que a pesar de que faltan en esta casa esos dos pilares, es importantísimo papá y mamá sé que en cada uno de ellos hay un pedacito de esos seres tan hermosos que nos acompañan que no están en ese momento presentes en cuerpo pero sé que en alma, en corazón en paz, en ejemplo en momentos hermosos, divinos como este que compartimos con mi mamita con mi papá sé que ellos se hacen mucho más fuerte y obviamente esta celebración también la quiero compartir con mis hermanas porque ellas también son mamitas y como ustedes dijeron en comienzo esto se me dio de las madres y esta serenata y todo esto también va para ustedes y quiero que lo compartan y lo vivan conmigo quiero mucho a mis hermanos también porque son un gran apoyo un esfuerzo pues en familia y qué rico decía mamita me gusta ver mi sala rodeada de todos mis nietos y toda la gente que está aquí y muchas gracias muchas gracias bueno después de estas bonitas palabras seguimos con canciones dedicadas para ti especialmente vamos con esto que se llama regalo de un hijo y dice así yo te canto madre mía hoy por ser día de tu santo yo te canto madre mía te dejando esta canción y un rapido de flores madrecita de mi vida consuelo de mis dolores madrecita de mi vida consuelo de mis dolores madrecita de mi vida yo te doy mi corazón y te pido una bendecita y me dejes tu bendición y te pido una bendecita y me dejes tu bendición y aplausos para ella para las mamitas aquí para este y me dejes tu mis palabras son mi bendición mi canto es una oración con un beso yo me entrego a una vida y corazón con un beso yo me entrego a una vida y corazón madrecita de mi vida yo te doy mi corazón y te pido una abrecita que me dejes tu bendición y te pido una abrecita que me dejes tu bendición y el aplauso el trabajo sacando el trabajo sacando para que ella no le faltara el sonido de amor y ella no esté enamorada el a veces se olvida de las flechas informadas y el servicio es responsable Ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando La pasión se congeló Ella le quiere decir Ella le quiere decir Que ella se cuente un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le hable de ayer Que le hable de amor Ella conoce bien como cuando era su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre amarillas Ella tiene un frío en su corazón Que hace falta un beso Que hace falta un amor Para ese aplauso bien bonito Con mucho gusto se escucha Ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando La pasión se congeló Ella le quiere decir Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien como cuando era su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelan en su vientre maridosas Ella tiene un frío en su corazón Le hace falta un beso No se hace falta un beso Y le hace falta un beso No se hace falta un beso Dios aplausos Bueno continuamos hermosos temas El camino de la vida para todos ustedes Gracias. 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 Chiqui Whoa! Chiqui Ay, Patricia, yo creo que estás conmigo. Un momento, por favor. Y necesito que participen en el show. Cuatro mujeres que participen en el show. Cuatro mujeres. Yolanda y Yolanda. A ver. Vengan para acá. ¿Boda? Dos. Tres. Venga para acá. Cuatro. Mis bellas amas, cada una de ustedes se me va a hacer la cintura por detrás del mariachi que mejor les parece. Esto les parece más guapo. Todas siempre se matan, siempre se matan porque es que las tengo la otra. Vivi, ese sonido no quiere tener nada que ver contigo. A ti te dice que no. Suéltalo. Suéltalo ahí. De la cintura por detrás. De la cintura por detrás. Y esto dice así. Un, dos, tres, cuatro. Hey, 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 hey. Y empezó la fiesta. Esta noche va a beber. Regálame y cena. Te voy a dar. Se rucho, se rucho. Se rucho esta noche. Se rucho, se rucho. Se rucho porque soy el que la grababa. No grababa, no grababa, no grababa. Yo soy tu carpintero. Yo soy tu carpintero. A ver, a ver, a ver. De derecha es un mariachi. Vamos a hacer el zapateo mexicano. Yo quiero escuchar esas palmitas. ¿Dónde está? Palma, 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 palma. Cha, cha, cha. Para acá adelante vamos a hacer el zapateo. Y dice, mariachi, coñete de Colombia Vamos con algo más sencillo, algo más fácil Mariachi, coñete de Colombia Que lo vea el perro, que lo vea el lado Que lo vea bajado, que lo vea empujado, empujado, empujado Que lo vea el perro, que lo vea el lado Que lo vea bajado, que lo vea empujado, 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 empujado En mis días, en mis noches, yo me duro y me despierto, en mis sueños, me contemplo y te digo, ¿qué qué? Y en mis días, en mis noches, yo me duro y me despierto, en mis sueños, me contemplo y te digo, ¿qué qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Quiero un aplauso para que se escuchen, con muchísimo gusto! Yo quiero que me regalen un aplauso bonito para Patricia. Patricia, para nosotros, todo un placer haber compartido con ustedes el especial contigo, este grato momento, este lindo recordatorio es para ti, este... Para que recuerdes con cariño este momento tan especial, ya nos despedimos. Antes de ello, quisiéramos regalarte una canción más. ¿Qué canción te gustaría escuchar? No, queremos la mamá joven. Esa no, pero tenemos a la sombra de mamá. Tenemos mamá, que es muy bonita. Tenemos gracias, madre. ¿Mamá? Bueno. La petición de ella, pero a todas las madres acá presentes, vamos con esta bonita canción. Mamá, y dice así. Sí, mantado. Un recuerdo cuando estaba entre tus brazos. Me enseñaste a una vida, por fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda tanto a ti. Mamá, y dice así. 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 Gracias.